Buenas tardes a todos y todas. App Samsung Gallery. ¿Cómo editar vídeos, unir varios vídeos, recortarlos, hacer un montaje en el móvil? Mira, aquí tengo un vídeo, hago clic en el lápiz y me permite editarlo. Lo primero que puedo hacer aquí en las tijeras es recortar, quedarme solo con un trozo, o bien ir al punto que deseo y marcar que sea, por ejemplo, hasta ahí. Y recorta hasta ahí. Muy bien, aquí en el botón de volumen puedo ajustar el volumen del propio vídeo, si voy a añadir varios es importante, y puedo añadir una música de fondo. Haciendo clic en el tiempo puedo decidir que esté acelerado a por dos o a otras velocidades. Si sigo por aquí, puedo recortarlo. Puedo recortarlo manteniendo el formato actual, o viniendo por aquí y eligiendo otro formato que yo desee. Cuatro tercios, que sería diferente al actual, vertical, etc. Horizontal, dieciséis novenos. Este es el habitual para hoy en día. Muy bien, continúo por aquí, en el centro, los efectos. Efectos, por ejemplo, un efecto antiguo, grises, y puedo aplicar la intensidad del efecto. Aquí voy viéndolo en todo momento. Y por aquí ya podría tocar brillos, contrastes, temperaturas de color, nitideces, y aquí añadir elementos. Dibujos. Puedo añadir texto. Escribo primero el texto, luego le marco características, y luego ya al minimizar y darle... Le doy a hecho. Ahí estamos. Y ahora ya me lo deja mover o eliminarlo si finalmente no lo quiero. Y también puedo añadir stickers, variados, aquí hay varios menús, etc. Bueno, esto es para el primer vídeo, ¿vale? Cuando lo tenga, puedo guardarlo ya, o guardar una copia, o puedo crear un montaje si se va a añadir más fragmentos de vídeos, fotos, etc. Por ejemplo, vengo aquí a la cámara y puedo elegir esta foto, este otro vídeo, hecho. Y ahí tengo mis tres elementos. La foto, que por defecto durará tres segundos, si hago clic en ella, puedo reordenarlos. Ahí está. El vídeo que estaba manejando, que es el primero de todos, lo arrastré para que sea el primero. Aquí, haciendo clic entre medias, puedo decidir si quiero un efecto entre ambos, por ejemplo una fusión. Si hago clic en cualquiera, puedo editarlo de manera individual como estaba haciendo hasta ahora. En el caso de la foto, pues me va a dejar aumentar tamaño, aplicar efectos, recortar, hecho. Que vengo a otro fragmento de vídeo, por ejemplo a este, pues lo mismo. Puedo editarlo, puedo aplicar una asimetría. Así es. Ahora, cuando lo tenga todo, le doy a guardar. Ahí está. Ahí lo tendría. Lo ha guardado en esta carpeta. Memoria interna de ZEIM, editor de vídeo. Si quiero al vídeo global, también puedo, además de reordenarlos, como estaba mostrando ahora, puedo añadirle un título al principio, donde yo desee, puedo modificarlo, editarlo, cambiarle los tamaños, etc. Listo. Cuando lo tengas, le das a guardar y te lo va a compilar el vídeo con ese título. También puedes ir al botón de la música y añadir una música de fondo, si lo deseas, haciendo clic en añadir y luego subir el volumen y ajustar el volumen de tu vídeo con respecto al de la música que hayas añadido. O recortar la totalidad del vídeo, todo lo que hayas añadido, vídeos y fotos, al formato que finalmente desees. Cuando modificas el formato, como aquí en 4 tercios, tú decides si quieres que lo ajuste o que lo recorte. Muy bien. Cuando lo tengas todo, después de haber hecho aquí las revisiones e ir editando cada uno de los fragmentos y la parte general, como acabamos de ver, le das a guardar y, como viste en la prueba anterior, te genera un nuevo vídeo que lo va a guardar en esa carpeta que él nos mostró, en la carpeta DCIM Video Editor. Yo suelo ir con un explorador de archivos tipo RS, gestor de archivos, y me vengo aquí al Internal Storage y ya me voy a la carpeta DCIM y, en este caso, los va generando en Video Editor. Por ejemplo, aquí puedes ver una muestra en el que ya hay un título que habíamos añadido. Ahí está. Muy bien. ¡Hasta la próxima!